Vamos ahora con la tragedia familiar que sacude Chicago por la muerte de una madre y dos de sus hijos a manos de su pareja que terminó luego suicidándose. Reportes indican un largo historial de violencia doméstica y órdenes de protección entre la pareja. Familiares y amigos recordaron a las víctimas hoy en una vigilia. La historia completa la tiene para ustedes, David Palomino. Decenas de personas en el pequeño suburbio de Oak Forest, Illinois, rinden tributo la memoria de las tres víctimas inocentes de un atroz caso de violencia doméstica. Es algo muy triste y hay que estar aquí para dar apoyo. Carlos Gómez asesinó a su esposa Lupe Gómez y a sus dos hijastros, Brianna Rodríguez de 22 años y Emilio Rodríguez de 20. Luego se atrincheró en la casa, la incendió y se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Familiares cuentan que la pareja estaba en proceso de divorcio. Pues ella trató de dejarlo, pero él no lo permitía. Él no la quería dejar. En la vigilia estuvo presente George Rodríguez, padre de los dos jóvenes asesinados. ¿Qué te decían ellos de la convivencia con ese señor? Callados, porque estaban, los amenazaban. ¿Amenazaban? Amenazaban. Hay dos niñas de 15 y 13 años, hijas de la pareja que lograron sobrevivir. ¿Cómo ellas salieron de esa casa? Afortunadamente, los van a escapar. Él estaba más enfocado en mi hermana, que no se escapara. Y cuando cortó atrás de ella, las niñas se salieron. Durante esta vigilia, el mensaje más allá de las condolencias es para que las personas que tengan problemas de violencia doméstica busquen ayuda antes de que pueda ser demasiado tarde. En Ocfores, David Palomino, Univisión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.